bueno pues aquí empezamos esta caminata aquí miren aquí vamos a caminar aquí por el bordo del río a ver hasta dónde vamos a ir aquí está están echándole el agua a este parquecito y luego aquí parece que tiraron la basura un colchón no se ve bien pero ahí está tirado todos estos arbolitos está bonito aquí el bordo del río aquí podemos venir todos los días aquí a caminar si queremos y si tenemos ganas de caminar yo soy muy flojo para caminar nada más estar ahí en la casa como que no miren estos chicos arbolotes y es bueno caminar miren a ver si no sale un león de la montaña aquí lo que hay a veces son son venados y osos osos no he visto venados si ahí abajo y luego coyotes también todo esto no traemos ni un corta uñas entonces si nos va a hacer nos va a querer comer este una zorra aquí también aquí está una banca para descansar aquí está llena de gérmenes aquí está llena de gérmenes no pues no aquí y aquí también llego que es para caminar quieres entrar aquí a ver vamos entrando tantito aquí está lleno de gérmenes aquí que es Rodrinho aquí se esto se nos puso lo medio macabro mirar que árboles que se han caído con el tiempo todos estos árboles Acá venemos Al río Vente listo para correr A ver, aquí Esta entradita A ver, ¿para dónde va? No, ya, aquí ya va a salir Aquí estamos en el gordo del río Nomás que se nos... Sí, ya era una entradita aquí nomás Aquí todos estos palos Los están Caídos Ya Acá está otra A ver, vamos para allá Otra Miren Aquí está el rastro del venado Bien, aquí Aquí este Es un venado ¿Qué? Mira, ahí va corriendo ¿Qué? Mira cómo está Sí, pues Creo que es venado Es luminoso Ah, caray Ahí está El rastro A ver, vamos a ver qué hay para acá No, son guadornices Son guadornices Así que Andamos metiendo en un lugar que Aquí no se mete la gente Mira, no hay Los animales Me hubiera traído la La 45 Ok Ahora Aquí Aquí No, ya Que ya Ya no vamos a ir Porque hay Hay mucho monte Ya no puedes pasar para allá No nos vaya a salir una víbora Ya no hay Mira Pitillo Este Está más bueno Está más bueno No, no está más bueno Aquí, miren Mira cómo hay de Pitillo aquí Oh, de veras Cola de caballo Cola de caballo Este es muy bueno para los riñones Mejor no voy a llevar Porque No podría ir llevando cosas Y grabando Allá va mi esposa Caminar Nos regresamos de aquí Porque No se puede entrar para allá Venimos a A conocer Acá Muy bien Bueno, ya sabemos Dónde hay Esa cola de caballo Para No Es que me estorba Para ir caminando Sí Pero no lo dejé Ok Entonces aquí vamos En esta caminata Que dimos a hoy Ahí pasa El barco Que levanta La La alfalfa Allá en Una bodega Que está ahí Más adelante Aquí miren Qué chicos Arbolotes Qué chicos arbolotes A ver Más 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 para adelante A ver qué vemos acá Más que Ya ven Que les digo Que es bueno caminar Porque luego Viene ahí uno Ahogándose Y caminamos Todos los días Pero acá como que Se acelera uno Más Por el río Por Este Que mira uno Rastro De algún animal Aquí está otra Entradita Allí no No entramos ya Porque estaba muy Tapado de zacate No puede estar Una Una víbora Y no traemos Esas cosas Las víboreras Que les dicen No traemos Eso No lo vaya a llegar A mi esposa En el La pantorrilla Bueno Y entonces Sí No No va a estar Tan bueno Aquí vamos Ahí vamos ¿Qué se hace? ¿Eh? Una Una florecita A ver Ahí está ¿Con diablo? ¿Quieres entrar Para allá? A ver ¿Qué hay? ¿Para allá? Ajá ¿Qué quieres? A ver Vamos a entrar Tantito aquí Lo que pasa Que no hay rastro De De gente Que entre Aquí parece Que Que llevaron Algo arrastrando Para adentro Ah caray Perla a los ojos Porque si hay rastro De No sabe de qué Pero Hay rastro ¿Y eso de qué? ¿No? Parece Vendado Vendados Chiquitos Miren Acá No pues Guau Cuánto árbol Se ha caído Aquí Mira Aquí vamos Aquí Miren Listo para correr Aquí Aquí Dijo Tenía Tengo un tío Que decía Ya No tengo miedo Tengo precaución Entonces Hay que tener Precaución No se trata De tener miedo Ok Ahora aquí A ver Aquí Es que hay mucho árbol Seco 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 Caído Ya Allá va una Gorniz Cerala Vamos a ir Allí Arriba A ver Que hay Aquí Qué bonito Se mira Aquí Ahora vamos Para acá A ver Qué Mi esposa Se acuerda De esos tiempos Aquí Ya hay Rastro Ok Aquí Ya salimos Acá Acá Ya salimos A la A la Callecita Esta Aquí Miren Ahí Ahí está Alguien A ver Espérame Vámonos Regresando Ya Ya Hasta aquí Vamos a llegar Porque creo No Ya no ¿Dónde está aquí? Allí Un perro Y el perro Quién sabe Si nos Vente ya Ya Vámonos Regresando Ok Hasta aquí La vamos a A seguir Sí Miren Qué bonito Lugar Ahí parece Que hay Alguien Que está Acostado En las bancas Ya nos Vamos a Regresar De aquí Entonces Vamos De regreso Para Para atrás Ok Vamos A seguirle Donde Dejamos El carro Ok Vamos a A dejarles Este video Hasta aquí Si les gustó Esta caminada Que dimos Ahorita aquí Media No 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 Complicado Pero Este Yo no había venido Para acá A este lugar Ya con 23 años Y No No había venido Acá Miren Cómo está Entonces Aquí les voy a dejar Este video Y si les gustó Suscríbanse Denme un dedito Para arriba Si me hacen El gran favor Y gracias Por los que los miren Y que estén bien Y Hasta luego